¿Sabe a quién? ¿A quién? A los chifles. Presta atención, checa este video. Yo me fui a ver si me puede ayudar. Me dijo pa' evitar problemas bien te tienes que lavar. Sarno, tengo halitosis y una muela podrida. Mascarias no son como políticos. Mascarias no. ¡Qué dolor! Las caries y políticos parecen la misma cosa. Por más pintado que se tenga no dejan de molestar. Polipijeros como Joden y no se pueden calzar. Si Liverpool tiene a los Beatles.